Nos cuenta sobre el plazo que ya terminó para que los alimentos empaquetados tengan los sellos de advertencia. Entréganos más información y explíquenos. Buenas, adelante. Aníbal, empieza en forma lo que tiene que ver con estos sellos octagonales. El decreto que rige cada uno de los productos ultraprocesados en el país. Profesora, bienvenida a Río Bogotá. Háblenos un poquito. Tenemos varios productos. ¿Qué significa esto de los sellos octagonales? Bueno, los sellos octagonales son una herramienta que tenemos ahora en Colombia para conocer la información sobre lo que contienen estos algunos productos ultraprocesados que consumidos en exceso y por mucho tiempo pueden llegar a alterar la salud. Entonces, tenemos unos sellos que nos advierten sobre contenidos en exceso de nutrientes en estos productos que nos pueden, como decía, alterar la salud. Tenemos cinco sellos en Colombia, que son los sellos que nos indican que hay exceso en azúcar, que hay exceso en grasa saturada, en grasas trans, en sodio. Y uno muy importante, y es cuando los productos contienen algún edulcorante no calórico. Sí. Profesora, antes hubo un periodo más o menos de unos dos años de transición para muchos productos, pero actualmente yo estuve comprando el día de ayer unas avellanas. Pero quiero mostrarles también cómo venía el producto. Venía de esta manera. Alto en azúcares añadidos, alto en grasas saturadas, pero el sello viene redondo. ¿Todavía debería salir así o solamente el octagonal, que es el que les voy a mostrar también a ustedes, que es este? A partir del 15 de junio solamente debemos ver en los supermercados el sello octagonal. Este sello circular ya no debe estar en los productos que nosotros, que se estén ofertando en los supermercados. Sí. Otra de las preguntas que también se hacen muchas personas. Estas gomitas también las estuve yo comprando, pero no aparece con ningún sello, por ningún lado. Venga, les muestro a los televidentes. No aparece por ningún lado el sello ni nada. ¿Deberían todos los productos importados, todos los productos de producción nacional, tener o cumplir con la reglamentación de estos sellos? Seguramente, si hiciéramos el análisis del producto a través de la información que trae en la tabla nutricional, y muy importante también de la información que nos da en la lista de ingredientes, sabríamos si este producto debe o no contener un sello de advertencias para la población. Profesora Ángela, bienvenida a Río Agotá. Profesora, háblenos un poquito también, ¿qué hacer con los padres de familia en este momento? Muchos dicen, oiga, pero todo tiene este sello octagonal, solamente un producto como estos, que son una galletica que se le puede dar a los chicos en las onces. ¿Sí? ¿Qué cambio? Venga, les muestro al televidente, que es una galletica que les gusta mucho a los niños. Venga, y ahora lo destapamos un poquito. Es de las galletas que les encanta a los niños porque tiene chocolate en toda la mitad. ¿Qué cambia? ¿Qué podemos hacer los padres de familia en este momento? Aníbal, que es padre de familia también, ¿qué puede hacer en este momento? Claro que sí, Juan. Mira, una de las preocupaciones más grandes como padres es ofrecer una buena alimentación a nuestros hijos. Y tenemos la ventaja enorme que en Colombia tenemos una gran diversidad de alimentos. Y alimentos frescos y alimentos naturales que pueden cubrir la necesidad nutricional de los niños sin exponerlos a ningún riesgo. Y parte de eso es elaborar una lonchera que sea mucho más saludable. Y las loncheras deben contener la suficiente cantidad de fruta, alimentos proteicos como quesito o huevito, grasas saludables como perfectamente aguacate. Siempre elegir alimentos que sean saludables, alimentos que sean naturales y evitar los ultraprocesados, especialmente pues como ya vimos todas las etiquetas, pues nos advierten de los productos que no deberíamos ofrecer a los niños. Profesora, el queso, por ejemplo, también, yo estoy haciendo mercado el día de ayer y aparece alto en sodio. Claro, contiene mayor cantidad de sodio, pero digamos que hay que también elegir el tipo de queso que les vamos a ofrecer. Y aunque contiene también una importante cantidad de sodio, tenemos que regular la cantidad de los otros alimentos que digamos que no tienen mayor beneficio nutricional. En cambio, el queso pues tiene también mayor cantidad de calcio y de proteína que beneficia el crecimiento de los niños. Mientras que si les damos un producto ultraprocesado que contenga solo la mayor cantidad de azúcares y de grasas, pues digamos que el valor nutricional que tiene es mucho más bajo. Sí, ahí ustedes lo están escuchando, señores televidentes, recomendaciones importantes a esta hora de la mañana. De pronto, si los niños están en este instante en vacaciones, importante un desayunito que sea nutritivo para ellos. Evitar todo este tipo de productos que ahora en adelante, como ustedes lo escuchaban, empiezan a tener estos sellos octagonales. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá que sí les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.